Al menos 11 personas perdieron la vida tras las severas tormentas que azotan parte del sur de Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de tormentas ha producido fuertes lluvias y vientos en Texas, Oklahoma, Louisiana, Missouri y Arkansas, mientras que las fuertes nevadas han causado varios accidentes de tráfico y la cancelación de más de 1.000 vuelos. Las autoridades indicaron que más de 1.100 vuelos fueron cancelados en Chicago este sábado en los aeropuertos de Midway y O'Hare. En tanto, en Texas, Alabama y Louisiana, los vientos eran tan fuertes que arrastraron un remolque varios cientos de metros. El Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Birmingham, Alabama, informó de la muerte de tres personas cerca de Callerton, en el condado de Pickens, causadas por un tornado. Las fuertes tormentas se extendieron por varias localidades al sur y sobre la mitad oriental de Estados Unidos, provocando al menos 11 muertos esta semana, varios heridos y una gran cantidad de personas afectadas.